y noticias para todos los oyentes, para que vayan pensando ya en el cero kilómetro de la marca FIAC, conjuntamente con Montironi, y atención a todos los socios de Talleres y Belgrano, Luis. Atención, porque hay varios beneficios para ustedes en las previas al Clásico. Ah, qué bueno. ¿Cómo son las promociones, las opciones que tienen tanto el hincha de Belgrano como el de Talleres? Bueno, en principio Fiat Montironi, para todo el público en general, hoy está ofreciendo lo que es una gama variada de autos, desde el más económico como el Fiat Mobi, el Mobi Traking, que es el nuevo vehículo que salió hace poquito nuevamente a la venta, un auto que tiene una cuota de 170.000 pesos por mes, un auto que lo retirás con 7 millones de pesos en la cuota número 3, con una entrega asegurada, Luis, esto es muy importante recalcar, la persona no tiene que estar haciendo ningún sorteo, ninguna licitación, directamente va a una entrega asegurada con 7 millones de pesos, ya puede retirar un Fiat Mobi Traking en el mes de enero, por ejemplo, ya lo puede programar. Y la cuota de 170.000 pesos por mes, que es la más baja del mercado. También así, Luis, tengo que contarte que el Fiat Crono sigue siendo el auto más vendido de Argentina, un auto totalmente completo, y que también lo podés retirar con el 20 y con el 40%, estamos hablando entre 5 y 8 millones de pesos, vos ya podés retirar un Fiat Crono de forma asegurada desde la cuota número 4 en adelante, ¿sí? Y una cuota de 200.000 pesos para lo que es el Fiat Crono, ¿sí? Así que quiero comentarte que recibimos todos los usados por ahí, si vos tenés un usado que vale entre 4, 5, 6, 7 millones, bueno, ya tenés el porcentaje que te pide Fiat para retirar de forma asegurada tu cero kilómetro. ¡Qué bueno, qué bueno! Y la verdad que es muy interesante, y es la mejor época para cambiar el auto, porque te vas preparando para las vacaciones de verano, para arrancar el próximo año con un vehículo cero kilómetro, y sabemos que el vehículo es fundamental, porque no solamente para salir de paseo o ir hasta tal lado, sino también para fuente laboral. Totalmente, totalmente. Como vos decís, estamos en un buen momento, no solamente por el cambio de años, sino también el contexto económico nos está ayudando, los autos están bajando de precio, pero, bueno, la nafta también está a punto de bajar también, con lo cual la quita de impuestos a nivel nacional nos está beneficiando tanto a nosotros como a los clientes, porque recordemos que la cuota de fábrica está ligada al precio del auto, entonces si el auto baja el valor, la cuota del cliente baja. Así que es un contexto favorable para que vos hagas este negocio, porque vas a poder gozar de los beneficios, los descuentos de futuro. Recordemos que en diciembre van a quitar totalmente el impuesto país, y eso repercute directamente en el precio del auto. Así que todos los clientes que sumen hoy, que se inscriban hoy, ya van a empezar a notar en los próximos meses, durante todo el año que viene, que su cuota va a ir bajando. Así que vamos a ir pasando el número telefónico, Luis, para que la gente mande su mensaje, su consulta. Estamos en Córdoba Capital, estamos en San Francisco, estamos en Río Cuarto, bueno, en diferentes partes del país también, con Fiat Montironi, para que vos te puedas comunicar. El siguiente es el teléfono, 351-5423-805, te cotizamos el usado, hacemos el presupuesto a tu bolsillo, vemos qué cuota podés pagar. Siempre me gusta decir, Luis, atención con esto, ¿qué cuota podés pagar por día? Che, ¿cuánto es la cuota de un móvil por día, si tuviéramos que ahorrar? Son 5.500 pesos, Luis, ¿sí? Entonces, el que pueda ahorrar 5.500 pesos por día, ya puede pagar la cuota de un móvil. El que pueda ahorrar 6.500 pesos por día, puede pagar un cronos, ¿sí? Entonces, yo creo, y consideramos desde Montironi, que no es una cuota elevada, que el que quiere lo puede hacer, y si tenés uno usado, entregálo, llave por llave, no te quedás a pie nunca, y ya pensás el 25 en un 0 kilómetro. Exactamente. Y lo puede hacer, ¿sabés por qué te digo? Te doy algunos tips, porque, por ejemplo, hay veces somos muy consumistas los argentinos, y hay veces que decimos, no, esta noche pido comida encargada, el fin de semana salgo viernes, sábado, domingo, me voy a una escapadita, y si achicás un poco los números, decís, no, quiero tener mi 0 kilómetro, mi primer autito, o decís, quiero cambiar el auto, y la verdad que empezás a reducir esos gastos innecesarios, es porque son lujos, hay veces, en estos momentos, pero nadie te va a quitar de sentir ese olorcito a nuevo del vehículo, si andabas en un usado, comenzaste con un usado y demás, de llegar a tener tu 0 kilómetro, y además que no tenés que andar renegando con falla en el motor, del aire acondicionado, las temperaturas, nada. Nada, 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 yo creo que, por eso digo, el que quiera lo puede hacer hoy, sí, porque hoy yo tengo clientes que hasta hacen menú, hacen empanada, hacen lo que sea para pagar la cuota, pero andan arriba de un 0 kilómetro, y no andan mal en colectivo, ni renegando con el auto roto. Entonces, vamos a reiterar que hoy con 170.000 pesos te subís a un móvil, y entrega pactada en la cuota 3, con 200.000 pesos por mes te subís a un cronos, entrega pactada a partir de la cuota número 4, sí, ya para febrero, bien, y también tenemos ya la gama más alta, ¿no? Tenemos el nuevo Fiat Fastback, este auto tipo Coupé, que ha presentado Fiat hace poquito, con motor 1.3 turbo, sí, un auto que hoy está en 32 millones de pesos, y lo puede retirar con el 40%, sí, ya hablamos ahí de 10, 12 millones de pesos, ya puede retirar un Fiat Fastback, que es un auto de lujo, de alta gama, sí, y bueno, y obviamente no dejar de lado los utilitarios, sí, tanto la Fiorino, sí, como la Nueva Estrada, o la Fiat Toro, que también entran de todos estos negocios con entrega asegurada en la cuota 4, en la cuota 3, con un mínimo aporte, y una cuota que, mira Luis, son muy parecidas las cuotas, hoy tenemos una cuota de la Fiorino en 180.000 pesos, ¿sí?, por ejemplo, un Fiorino, de 190, una Estrada, ¿sí?, de 280, una Fiat Toro. Entonces, bueno, Fiat, la verdad, tiene mucho producto, y hoy estamos alentando lo que es los socios de talleres y de grano, así que atención, atención, porque vos que estás del otro lado, y sos socio de la T, o sos socio del pirata, estamos en la espía del clásico, Fiat Montironi, te va a ofrecer lo siguiente, que vos, como sos socio, no vas a pagar ninguna inscripción para iniciar este negocio, ¿sí?, tenés bonificado al 100% tu inscripción, y deberías pagar la primera cuota para comenzar, pero ¿qué sucede?, esta primera cuota vas a pagar el 50% menos, o sea, vas a pagar media cuota para poder iniciar este negocio del auto que vos quieras, ¿no?, ya sea de la Toro, de FASBA, cualquier producto de Fiat, vos inicias el negocio con la media cuota y el DNI, y esperas tu cuota 2 en diciembre. ¡Qué buena! ¡Qué excelente promoción! En diciembre, pero eso no es nada, pero eso no es nada, porque tengo más. Además, si vos compras un utilitario o un vehículo y le querés colocar GNC, vas a tener 10% de descuento en la colocación de tu equipo de GNC, ¿sí? ¡Qué bueno! ¡Qué fantástico! Es muy importante, además, para los gastos de retiro, que vos vas a tener sí o sí, todo, nadie está exento de pagar la patente, el flete, los impuestos, que para que tengas una idea, es entre 1.500.000, 2.000.000 de pesos, el gasto total de cualquier vehículo que vos quieras patentar. Sobre ese gasto, vas a tener, por ser socio, 250.000 pesos bonificados para el gasto de patentamiento, flete y demás, ¿sí? ¡Excelente! Bien, y no es todo, disculpame, ¿no? Pero tengo mucho más beneficio, por eso que necesito que hoy estén comunicando ya, en este momento, toma el lápiz y papel, anota, 3, 5, 1, 54, 23, 805, ¿sí? Socio de talleres, socio de Belgrano, se van a llevar desde el primer service al décimo service, un 35% de descuento, o sea, van a pagar todos los servicios oficiales del auto, los primeros 10 service, al 35% de descuento. Así que la verdad, hemos tirado la casa por la ventana, queremos que todos se sumen, y bueno, y esperemos los llamados, ¿no? Y yo creo que el que no es socio, se va a hacer socio con esto. Sí, igualmente, igualmente, si no sos socio de talleres Belgrano, si se puede hablar, obviamente, tenemos más beneficios, la persona que no es socio también no va a pagar la inscripción, lo que sí, bueno, no le puedo hacer el 50% menos, pero ya por lo menos la inscripción no la paga el general del público. Así que te invitamos a subirte al nuevo Fiat, ya sea el Mobi o el Cronos, que son los autos más económicos del mercado, 3, 5, 1, 54, 23, 805. Vamos planeando juntos con Montironi el cero kilómetro para el próximo año. ¿Por qué no? Excelente. Además, y bueno, ¿quién te dice que lo puedan sacar en una de esas con una platita borrada, o con el vehículo que tengan para entregar, y terminar el año a full, y con ese gran regalo navideño? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y también si vos tenés por ahí algún cliente o alguna persona que está escuchando que tiene algún plan, que lo dejó de pagar, que no sé qué pasó, que le quedó ahí, bueno, podemos ver la posibilidad de tomar ese plan como parte de pago también. Así que si tenés un plan caído, rescindido, de cualquier marca, vos me llamás y le buscamos la vuelta para recuperar esa plata, y poder con ese dinero ya poder conseguir el nuevo cero kilómetro, ¿sí? Fantástico, Germán. La verdad que muy tentada la propuesta con ansias de, yo creo, de subirte al cero kilómetro. Y yo creo que es como lo dijimos al comienzo, es el momento justo. Es el momento donde la economía empieza a tener su repercusión, digamos, empieza a bajar en el sentido, baja el combustible, los autos empiezan a bajar y demás. Es el momento justo. Los impuestos también. Sí, sí. Y estamos próximos a la eliminación total de lo que va a ser el registro de automotor, que de estos millones y medio, dos millones que te conté, eso va a quedar reducido a 500 mil pesos hoy para cualquier individuo. Hoy hay un gasto muy excesivo en los gastos de retiro de un auto por toda la carga impositiva y diversos rubros que hacen que hoy tenga que pagar una persona dos millones de pesos un patentamiento. Entonces, eso va a estar eliminándose en los próximos meses. Así que vos hoy, si ya te suscribís hoy, mes de octubre, pagas la primera cuota o la media cuota si sos socio, y en diciembre pagas la cuota dos, ya en enero o febrero podés pedir tu auto y ya quizás ahí los gastos de retiro son mucho menores. Así que te animo, te invito, no tengas miedo, subiste a la idea de poder tener un cero kilómetro, estamos en un momento propicio. Y FIA Montironi, una empresa de Córdoba de mucho tiempo, te invita hoy a que, che, te armo el negocio, te lo armo a tu manera, cuánto podés pagar por mes, le buscamos la vuelta, para que vos puedas ya empezar a pagar tu cero kilómetro. Bueno, Germán, te agradezco el contacto, la atención, y vamos a estar, digamos, pasando esta entrevista, esta entrevista que está grabada en redes sociales, que está saliendo en vivo en Facebook, después vas a estar en Instagram y en YouTube, y también en toda la programación de la radio. Así que, para compartir estas propuestas exclusivas que tiene FIA Montironi para la zona, y aprovechar los que son socios de Belgrano y de Talleres. Bien, por supuesto, y yo te voy a agregar algo más para los oyentes de la radio, de todas las zonas aledañas, este es un beneficio inclusivo para los oyentes de la radio, que le vamos a ofrecer el polarizado completo del auto, cuando ya lo retiren, va a estar todo polarizado, y un regalo propio mío de Germán Luna, es el tanque de combustible lleno al momento de retirar la unidad. Nosotros estamos acá en la calle Monción y Paro Cabrera, el 4600 de la ciudad de Córdoba, y al frente tenemos una estación YPF. Bueno, en ese momento que el cliente retira, yo voy y le cargo el tanque lleno para todos los oyentes de la radio, así que yo creo que es súper completo el voucher de beneficios, no lo podés dejar pasar, y bueno, nada, es la posibilidad para que sueñes con el cero kilómetro. Soñar no cuesta nada, y tener la posibilidad, te la está ofreciendo FIA Montironi, para que puedas acceder a tu cero kilómetro, que hay veces que uno dice, no, pero esto, lo otro. Vos mismo dijiste, los números por día, guardé esa platita, y pagás tu auto cero kilómetro, y dejás de renegar con tu usado. Muchísimas gracias Germán, gracias por todo, y vamos a estar seguramente en contacto. Seguramente Luis, un placer estar acá en la radio, y seguramente vamos a estar mucho tiempo más, así que bueno, nada, invitarlos de vuelta, te doy por última vez el número telefónico, para que todos puedan mandar un mensajito, una llamadita perdida, me decís cuándo te puedo llamar, si estás laburando, te lo repito, 3-5-1-54-23-805, me llamás, coordinamos, nos ponemos de acuerdo, y te subís al cero kilómetro que tanto soñas. ¡Gracias!